¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace Pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada Y unir de este silencio que se roba mis mañanas Vivera y acordada, hoy llueve por dentro En mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está, llueve por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa Quiero reír como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas El viento entre tus alas Hoy llueve por dentro En mí, en mí Atravieso el cielo por ti Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando tú Cuando tú no estás Cuando tú no estás, llueve por dentro Cuando tú no estás, llueve por dentro No es imposible amar De lejos, de lejos Cuando tú no estás, llueve por dentro Pero siento que me ero Si no te tengo Hoy llueve por dentro Atravieso el cielo por ti Por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando tú no estás, llueve por dentro Cuando tú no estás, llueve por dentro Cuando tú no estás, llueve por dentro De blanco y negro a color, me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada No, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hago explicar a menos Simplemente así lo sentí cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar a menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te vi Todo 5 Es